Hola, hola, guapas. ¿Cómo están? Espero que súper bien. También me ve mucho guapo, ¿verdad? Aunque hoy vamos a consentir a las mujeres, estoy segura que muchos hombres se sentirán identificados con todo lo que voy a platicar porque vamos a ver de qué manera definir nuestro estilo. Hoy por hoy yo no podría decir que tengo un estilo tan marcado. A veces soy un poquito más hipster, un poquito más coqueta, súper femenina, más rocker. No, no, yo ya tengo todo un poco, pero sí empecé con algo. Yo era extravagante, me gustaban mucho los looks de color, me gustaban los accesorios en la cabeza, me gustaba el color, color, color. Mi hermana es mucho más sobria, mucho más tranquila en cuanto a eso, era más clásica y podríamos decir que yo era arriesgada. Poco a poco ha cambiado, pasan el tiempo, vas viendo con qué te ves bien y con qué realmente no, pero una clave para definir tu estilo es saber qué te gusta. ¿Qué te gusta? ¿Qué eres? ¿De colores sobrios o de mucha intensidad de color? Ahí puedes darte cuenta más o menos lo que vas a buscar. Si eres un poco más clásica y te vas a ir por la segura con colores como el beige, el blanco, el negro, el café, los que nunca fallan. O te atreves a usar prints, te atreves a usar colores neón, te atreves a agregar accesorios extra grandes. Quiere decir que estás por este lado, eres un poquito más arriesgada. Si eres un poquito más arriesgada, vamos a seguir reglas de estilo como por ejemplo no hacer mucho movimiento en cuanto a print. Si usas, utiliza solo uno para que no te equivoques y lo demás listo. De preferencia que la prenda que escojas sea del mismo color que encuentres en el estampado. Siempre opta por ponerte también zapatos estilizados, algo que dé un toque un poquito más femenino. Si te estás yendo por el lado clásico, sea una clásica hecha y derecha. Usa también accesorios, pueden ser más discretos, chiquitos, cortitos, cadenitas. Siempre busca el lado femenino en tus looks, estoy segura que van a llamar mucho la atención. No importa que estén todas de negro. Tengo amigas que solo se visten de blanco y negro y tienen unos outfits que de verdad dices, es que me muero de la emoción. Todo está en cómo vas escogiendo cada una de las prendas. Si eres de looks relajados, puedes volverte al estilo boho chic. Busca que sea algo que también llame la atención. Si te vas a ir por cosas holgadas, trata de que una de ellas sea un poquito más entallada para que te hagas silueta de cuerpo. Hay unas que ya están como todas así, toda baggy, no se ve bien. Si quieres ponerte los pantalones aguaditos tipo aladino, padrísimos, están muy bien. Pero ponte una tank top, ponte una blusita sin mangas, algo más coqueto y femenino. Puedes usar todas estas tiaras, todas estas banditas para la cabeza. Puedes llevar el pelo suelto como te gusta. Puedes llevar zapatos bajos. Estos suéteres que son extra grandes, super fluffys, deliciosos. También hay un estilo que es un poquito más conservador, que podríamos decir que también cae en lo clásico, que es cuando no te gustan los descotes, no te gusta enseñar absolutamente nada. Está perfecto. Solo hay que buscar que los cortes les favorezcan porque luego están tan tapadas que pues, no sé, hay muy poca información en el outfit y se ven aburridas. Ahí vamos a echarle ganas a los accesorios, vamos a ponernos el aretito, el collarcito discreto, anillos. Siempre intentar estar pues con las uñitas pintadas, arregladitas. Para las sporty chic, quiere decir que son las niñas que siempre están haciendo ejercicio o que se quedan con lo que traían en la mañana, está genial porque ahorita está de moda. Pero ojo, hay que hacer buenas combinaciones. Luego traen unos leggings embarrados con un top y ya, y ya, se van. No, hoy por hoy hay que la sudaderita, la chamarrita, no sé, hay que estar un poco tapadita. Yo sé que sí, que lo sexy y atraer al sexo opuesto, está perfecto, pero no. Yo siento que para que se vea cool el outfit tiene que tener propuesta. Hay chamarritas oversized increíbles, como sudaderas con hoodie, hay hasta también crop, hay pantalones más fluffy que te puedes poner con un top y así sí hay un equilibrio perfecto. Y los tenis, eso sí, pónganle punch, que tengan print, que tengan color, que llamen la atención, lo que ustedes quieran. El estilo casual se puede llevar en todo tipo de estilo, ese nunca falla, que son unos jeans, una camiseta, un saquito, un suetercito, ya sea tenis o flats. Este estilo lo puede adaptar quien sea, está en todos los estilos. Ustedes verán a las fashionistas, por ejemplo, podríamos decir que alguien exótica clásica puede ser Olivia Palermo, que sí se va por combinar prints, etcétera, pero siempre va a estar bien vestida, nunca la vamos a ver súper escotada, nunca la vamos a ver con algo extravagante, ni pegada, ni súper sexy. Podríamos decir que alguien extravagante y exótica y curvy y demás, unas niñas sporty chic que siempre están ideales son Gigi Hadid y Kendall Jenner. Ellas siempre tienen el mejor look para el gimnasio, estoy segura que no mueven un dedo, apuesto, pero están como si todo el día estuvieran en el gimnasio, pero qué tenis, qué leggings, qué topsitos, se ven espectaculares, eso sí se vale, estas se combinan con unos lentes súper cool y la gorra, me muero con su estilo, me encantan. Alexa Chong es una persona un poquito más relajada, ella es una fashionista que opta por todo oversized, es muy muy delgadita, pero le encantan las prendas sueltas, a ella no le gusta nada entallado, combina precioso, le encanta el layering, que es ponerte muchas capas. La vamos a ver casi siempre con zapatos bajitos porque está bastante alta y logra looks perfectos, también síganla por ahí. Por otro lado está Miroslava Duma, yo podría decir que a mí me gusta esa personalidad, yo siempre me vi como una Miroslava Duma, la que de repente va a traer el sombrero y de repente el penacho y de repente el cinturón acá y de repente súper clásica y de repente conservadora y de repente loca y de repente color y de repente no, no. La verdad es que ella es muy versátil, yo me identifico mucho con su estilo, me encanta, me parece muy arriesgada, ojo, muy arriesgada, pero siempre elegante. Y bueno, para las que están chavitas y quieren un estilo cool, casual y cambiante está Kiara Ferrani, que estoy segura que la siguen, la top blogger mundial. Me gusta porque ella se la vive por todas partes del mundo, entonces te voy a enseñar cómo te vas a ver súper cool con unos jeans, con una t-shirt, con algún logo y con unos tenis lindos y con una bolsa así llamativa o con unos shorts o de repente súper mona o de repente para una alfombra roja o de repente, no, también es muy muy cambiante, pero a ella le encanta la moda casual. La mayoría de las veces la vamos a ver relajadita, relajadita, sin esfuerzo y eso sí, muy guapa siempre. Estoy segura que más o menos saben ya cuál es su estilo. Van a decir, a mí me gusta, yo siento que soy boho chic, pero con un toque clásico, yo soy así, guasa. No es que esté tan marcado, pero más o menos busquen una inspiración en base a ese estilo que tengan. Por ejemplo, yo miro la Duma o Olivia Palermo también, que la amo. Y ahí van a poder tener ideas para vestirse increíble todos los días. Así como yo intento también darles consejos por aquí, pueden seguir estas fashionistas natas que lo hacen increíble. Espero que ya sepan más o menos cuál es su estilo y si no, me dicen y luego lo platicamos, me escriben por fuera y yo les ayudo. ¿Les parece? Les mando muchos besos, nos vemos pronto.